Ay, yo no sé cómo tengo ganas, que no puedo ni echar paso de la noche que he pasado tan malísima. Ay, la noche que he pasado, yo no sé cómo he tenido ganas de venir para acá. Horroroso, vamos, mire, mire, mire. Toda la noche sin pegado. Ponte cómoda, ponte cómoda. No, yo no puedo cruzar las piernas desde hace años, coño. Te estás quedando más gorda. Porque estoy acumulando líquido otra vez. Ella acumula líquido y sólido. Te va a tener que filtrar la barriga. Mira, no me he puesto a dieta, me he puesto, estoy haciendo una dieta divina, ceno por las noches y hasta el otro día no como. Por la mañana temprano. Pues yo he pasado una noche que para mí se queda que no he pegado ojo en toda la noche. ¿Qué dice? Cinco minutos. Voy a poner más cerca. Toda la noche, con un hormigueo por la pierna esta, para abajo, así para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y después todas las hormigas para arriba, para arriba, para arriba. Porque te tiene que pintar la pierna de blanco. Y otra vez para abajo, todas las hormigas para abajo, para abajo. Con decirte que esto no puedo hacerlo. Ya. ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! Pues yo tengo un cansancio, así como interior. Una cosa por dentro que es que no me deja tirar de mí. Pues mira, yo es que no quería preocuparos a vosotras, ¿sabes? No, 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 nos íbamos a preocupar de todas formas, pero cuenta, dile. Pero mira, yo llevo cuestión de seis, siete meses, ¿sabes? Que el lado este de aquí, de aquí para acá, yo no me lo siento. ¿Qué dice? Mira, mira. A ver, a ver. A ver. Ese sí lo he sentido, ¿eh? Pues sí lo he sentido, es que ya está un poquito mejor. Ya está mejorando. Vamos, es más, mira, para decirte que el lado este de aquí le hace la comida a este. ¡Uy, uy, uy! Pues mira, mi marido, el pobre mío, está todavía peor que yo. ¿Qué dice? Digo, el pobre. Yo lo he visto. El otro día iba andando por el pasillo. Sí. De la casa. Sí. Y se encontró un martillo. Se agachó para cogerlo y le salió un zarpullido por todo el brazo. ¡Uy, uy! Por lo visto que tiene alergia las herramientas. Claro, chiquilla, esto se lo va a tener que mirar, porque a lo mejor tu marido es que es intolerante. Va a tener que comprar. Le va a tener que comprar las herramientas sin gluten. Se la va a tener que comprar. En el Mercadona lo venden. Del bosque verde, del bosque verde. Con decirte que el pobre mío, como estamos los dos como estamos, en vez de separación de bienes, a eso separación de males. ¡Qué mala, qué mala, qué mala! ¡Qué malísima me he levantado esta mañana! ¡Pero mala de verdad! ¡Qué mala! Estoy como aquella que ganda una paliza. Tengo el corazón, pon, 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 yo me lo noto. Que me late hoy, como muy deprisa. Ayer, como padezco también, unos dolores que me coentó esta parte. Yo no sé cómo explicarte una cosa muy rara. Me estaba lavando los dientes. Me pego un crudillo a la espalda que estuve. Que estuve, que estuve, que estuve, que estuve. Que estuve cuatro horas inconsciente. Soy tan nerviosa que los nervios me se meten en la barriga. Me entra un pellizco por aquí que me retuerzo en el sofá. Luego me baja este dolor y me se meten todas mis paredes. Son una cosa intensa, una dolencia tremenda. Es como si me clavaran por dentro cuchilla de esta de afeitar. Como soy muy estreñía. Todo fibra diariamente. También tengo un problema de retención de lorí. Quitando esas cuatro cosas. Estoy estupendamente. Todas las palabras mayores de Cavi Cavi.